Buenos días a todos. Secretario General de la Fundación Edades del Hombre, Alcaldesa de Aguilar de Campó, Presidenta de la Diputación de Palencia, Directores Generales de Turismo y de Patrimonio Cultural, Delegado de la Junta de Castilla y León, Obispo de Palencia, Consejero del Consejo Consultivo, Procurador de las Cortes Generales, Jesús Guerrero, Señoras y señores, bienvenidos a este acto de presentación del cartel de las edades del hombre 2018 que se celebrará en Aguilar de Campó y en definitiva el primer acto promocional de la exposición. Un acto que ya es tradicional en nuestra presencia en Intur, siempre reservamos un espacio especial para la presentación de las edades del hombre. Y vamos a ofrecerles esos primeros detalles de la que será la vigésimo tercera edición del proyecto expositivo del arte y del patrimonio de Castilla y León, de lo mejor de nuestro patrimonio. Y para ello me acompañan en la presentación e intervendrán a continuación el Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre, don Gonzalo Jiménez, y la Alcaldesa de Aguilar de Campó, María José Ortega. Con ellos ya hemos tenido ocasión de compartir diferentes encuentros, reuniones de trabajo en una intensa labor de coordinación que supone la organización de lo que va a ser el nuevo proyecto expositivo de las edades del hombre. Con ellos y con el sector turístico, con el sector empresarial, porque entendemos que la colaboración institucional y la colaboración público-privada son fundamentales a la hora de emprender cualquier proyecto. Pues bien, hace tan solo unos días clausurábamos Reconciliare, la exposición de Cuellar, querido Miguel Ángel, y sin lugar a dudas hoy nos presentamos aquí con una nueva ilusión. Entendemos que cada nuevo proyecto expositivo de las edades del hombre es una apuesta decidida por la apuesta en valor y por la revitalización de una comarca, de una provincia. Es un proyecto con una especial incidencia en el mundo rural, un proyecto que sirve para modernizar y para avanzar en el desarrollo y en la cohesión territorial de nuestra tierra, Castilla y León. Y las edades del hombre se han convertido por derecho propio en uno de los buques insignias de la cultura de Castilla y León, en uno de los proyectos culturales más emblemáticos de nuestra comunidad, consolidado como un referente nacional, como un referente internacional sobre nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro turismo. Un proyecto de éxito al que avalan ya 30 años de trabajo, 23 exposiciones y casi 5.000 obras expuestas hasta el momento y visitadas por más de 11 millones de visitantes. Y como todos ustedes saben, la Junta de Castilla y León tiene un fiel compañero de viaje a lo largo de toda esta etapa, la Fundación Las Edades del Hombre. Gracias, querido Gonzalo. Y ello es porque creemos y apostamos de forma coordinada por un producto de calidad, por un producto con futuro que nos posiciona a la vanguardia del turismo cultural. Y lo hacemos con una colaboración constante a través de diferentes ámbitos, a través de esa colaboración organizativa, patrimonial, promocional y económica. Lo hacemos también mediante una importante inversión en patrimonio, en el patrimonio artístico de las distintas sedes expositivas y de su entorno. Con una inversión tan solo en la provincia de Palencia, en los últimos cuatro años, cercana a los 3 millones de euros y que en Aguilar ha permitido, lo veis, citábamos hace muy pocos días, la restauración integral de la colegiata de San Miguel, a través de una inversión en torno al medio millón de euros. Y desde el punto de vista promocional, dedicando un plan de promoción específico con diversas acciones concretas que iremos dando a conocer y participando en los mercados turísticos a los que dirigir nuestros esfuerzos promocionales. Y hoy queremos centrarnos en este último punto de nuestra actuación, ya que tras la visita que cruzamos a Aguilar, donde presentamos las obras, el acto de hoy marca un antes y un después en este camino hacia el mes de abril, donde se abrirá a sus puertas la exposición en Aguilar de Campo. Marcamos el inicio promocional de la próxima edición de las edades. Y señoras y señores, ahora deberían retoblar los tambores, ¿no?, para anunciar que ha llegado el momento de conocer la imagen promocional de la próxima edición de las edades del hombre. La imagen que durante un año acompañará todas nuestras promociones. La imagen que se convertirá en una compañera de viaje capaz de aglutinar todos los encantos naturales, patrimoniales, culturales y gastronómicos de la provincia de Palencia. Es el momento de hablar de Mons Dei, Monte de Dios. Mons Dei, Monte de Dios. Un título en latín que hace referencia al significado de la montaña dentro de la tradición cristiana de la humanidad y que también nos evoca esa querida montaña valentina. Este cartel promocional, obra inédita del artista Eduardo Palacios, es un detalle de la obra realizada en tabla con técnica mixta y creada para esta exposición. Y a través de la promoción turística de Mons Dei, el objetivo que persigue la Junta de Castilla y León no es solo el éxito de la exposición en su dimensión artística, religiosa y patrimonial, sino que también pretendemos incrementar la vertiente turística de las edades del hombre, aprovechando su gran potencial y la capacidad de atracción de turistas. Las miles de personas que a buen seguro van a visitarnos con motivo de la exposición, van a conocer a Aguilar de Campó, pero también van a poder disfrutar en toda su comarca del gran atractivo que tiene el románico norte de esta zona, la provincia de Palencia en su conjunto y, en definitiva, toda nuestra tierra, Castilla y León. Para ello, además de la exposición del proyecto expositivo Mons Dei, hemos organizado un epílogo expositivo en la comarca que llevará por nombre Ecclesia Dei, a través de actuaciones de conservación y de difusión en parte de los 54 enclaves que forman parte del sistema territorial románico norte. Un proyecto de recuperación, de puesta en valor y de difusión de los templos norte de las provincias de Burgos y de Palencia, en los que la Junta ha invertido más de 8 millones de euros en los últimos años. Y les invitamos, con este epílogo, a recorrer las preciosas iglesias románicas atrapadas en el tiempo en la montaña palentina. A través de diferentes itinerarios temáticos, vamos a tener la oportunidad de visitar estos templos, abiertos de forma especial con ocasión de las edades del hombre y que, en la mayoría de los casos, forman parte ya de nuestro programa de apertura de monumentos que ponemos en marcha cada Semana Santa y cada verano, donde el programa románico norte fue un pionero en nuestra comunidad. Y, en este sentido, hemos establecido diferentes itinerarios que van a ayudar a la dinamización de la zona y que contarán con diferentes acciones de comunicación y de difusión. De esta forma, aunamos tres marcas de éxito. Las edades del hombre, el románico norte, y a ellas se unirá nuestro gran potencial de Castilla y León es Vida. Y crearemos nuevas experiencias turísticas de tamaño familiar, como dice nuestro nuevo eslogan turístico, y aglutinarán propuestas novedosas para disfrute en familia. A todo este gran potencial queremos unirle nuevas propuestas turísticas, productos singulares que nacen de la especialización y de la demanda de los viajeros. Proyectos como el turismo industrial, que en esta zona de Castilla y León propone una novedosa ruta por las cuencas mineras de Palencia y León, con el objetivo de revitalizar estas poblaciones. Como el turismo deportivo, con la ruta BTT por el románico, con el compromiso y apoyo del aventurero Jesús Calleja. O combinando patrimonio industrial y naturaleza con la ruta BTT por las cuencas mineras. O también intentaremos atraer a nuestros visitantes a través de diversas propuestas en la naturaleza, con el apoyo a la creación de nuevas infraestructuras turísticas y la promoción de recursos en esta zona de gran potencial medioambiental. En definitiva, un extraordinario producto turístico, que va a formar parte también de nuestro proyecto de las edades del hombre. Un proyecto que estamos coordinando y definiendo con el sector turístico y el resto de administraciones implicadas, con los que estamos trabajando en diferentes ámbitos patrimoniales y promocionales. favoreciendo acuerdos, como el que firmábamos ayer con Renfe, en el que trabajamos para un tren las edades del hombre que llegará a Palencia y que tendrá también una importancia capital con sus estaciones de salida en Madrid y en Cantabria. Y que vamos a incidir en la promoción de las edades del hombre. Y ya concluyo mi intervención. Estos son algunos ejemplos del gran trabajo que estamos desarrollando en torno a las edades del hombre de Aguilar de Campó en todos los niveles. En el ámbito organizativo, con la Fundación Las Edades del Hombre. En el ámbito patrimonial, restaurando y poniendo en valor nuestro patrimonio. En el ámbito promocional, creando producto turístico especializado. Y también a nivel estratégico, con el ánimo de explotar la vertiente turística del evento. De generar actividad económica. De aumentar el gasto turístico y la rentabilidad empresarial. Hoy es un día, querida alcaldesa, para Aguilar de Campó. Lo es para toda la provincia, querida presidenta de la Diputación. Y hoy es un día para toda Castilla y León. Tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar coordinados. Y tenemos que estar muy preparados de la mano de la Fundación de las Edades del Hombre. Para ofrecer la mejor de nuestras tarjetas de presentación. Y lo haremos con Mons Day. Muchas gracias a todos por su atención y por su presencia. Gracias. 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 Gracias.